Con esta política a favor de la niñez y adolescencia pretenden reducir la desnutrición crónica que existe en el municipio, mejorar la educación, reducir la muerte neonatal y materna, entre otros aspectos que favorezcan la vida de la niñez y la juventud. Gracias a las diferentes instituciones participantes se ha logrado recaudar información sobre los problemas que tienen los diferentes sectores en niñez y adolescencia. Bueno, más que todo sobre la protección para la niñez y adolescencia, también sobre el apoyo que se le tiene que dar a cada uno de los niños, niñas y adolescentes del municipio y sobre todo habla sobre la educación que es muy importante hoy en día para cada uno de nosotros. Encarnación Alvarado, síndico de la municipalidad, dijo que para este año ya hay un presupuesto asignado para la Comisión de la Niñez y Adolescencia de esta localidad de Totonicapán. Dentro del presupuesto que el actual Consejo Municipal dejó aprobado para el 2012, está considerado el presupuesto para gastos de capacitación, acompañamiento y de equipamiento de escuelas. La Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia hacen una propuesta de un proyecto por año y este 2012 de Igual Madera quedó presupuestado el proyecto que presentaron el año pasado la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia. Además de eso, los niños tienen eventos de capacitación y de conformación de diferentes comisiones en todas las escuelas. En el municipio solo participan 28 escuelas. Nosotros esperamos que en lo que siga de la política se puedan participar el 100% de escuelas. Gracias.